De Corazón a Corazón Por el Elohim Acturus Grande mi júbilo por esta oportunidad de hablarles de corazón a corazón, ya que estas pláticas son verdaderamente reales. Solo con el transcurrir del tiempo, llegarán ustedes a darse cuenta de cuán verdaderas son las pláticas de corazón a corazón, porque mi corazón está actuando dentro del suyo mientras que están aquí hoy. Oh, es realmente maravilloso sentir el latir de sus benditos corazones. Fíjense que se trata de los corazones de la Magna Presencia Yo Soy. Sí, ese corazón en ustedes no es suyo. ¿Alguna vez pensaron en eso? Es el corazón de su Magna Presencia Yo Soy. Sin embargo, algunos de ustedes piensan que tienen problemas cardíacos. ¿No les resultan cómicas algunas de las cosas que el ser humano hace? Ahora, en el futuro, sé que ninguno de ustedes jamás volverá a pensar en sí, en su ser externo, sin caer en la cuenta de que su corazón es el corazón de la Magna Presencia Yo Soy. Eso es verdad, absolutamente verdad. Ese corazón no es suyo, lo digo en serio. Podrán pensar que sí les pertenece, pero el corazón es lo que les da vida y por lo tanto le pertenece a la Presencia. Pues bien, estén vigilantes, estamos entrando a considerar cuestiones definitivas. Ustedes aceptan que este es el corazón de su Magna Presencia Yo Soy, entonces avancemos un poco más. Adentro están los puntos de luz en cada célula de sus cuerpos, las cuales tienen que venir del corazón, entonces también esos puntos le pertenecen a su Magna Presencia Yo Soy, ¿no es cierto? Ahora pongan atención. Luego, ¿qué queda allá afuera que no les pertenezca a su presencia? Pues únicamente esta cubierta con la cual han revestido a sus puntos de luz las células de sus cuerpos. Ustedes todavía no se dan cuenta de ello, pero esas células de sus cuerpos responderían instantáneamente a su comando si tan solo cayeran en la cuenta de ello. Es a causa de que ustedes han olvidado por tanto tiempo que son maestros de sus cuerpos, que las células dicen, oh, yo tengo que decir algo a este respecto, pero en realidad no es así. Sencillamente lo están vacilando, lo están beladroneando. Observen que estoy comenzando a parecerme a ustedes en mis expresiones, pero lo que deseo es que sientan cuán cerca de ustedes estamos nosotros. ¿Consideran que es una desgracia si nosotros utilizamos sus expresiones? De ser así, ¿por qué no podemos? Deseo que ustedes sientan que nosotros no estamos lejos ya que vamos a hacerlos sentir que somos la realidad antes de concluir. Me regocijo hoy al ver en sus corazones la maravillosa aceptación de nuestra realidad más y aún más que nunca antes. ¿Y saben ustedes lo que eso significa? Pues que más y más rápidamente ustedes entrarán en la liberación absoluta de toda limitación. O sencillamente sientan ahora, al yo reconocer o hacer que el mensajero recorra su mano sobre su cuerpo, sienten esto ahora, déjenme prestarles esta asistencia, por favor. Magna presencia yo soy, barre de todos y cada uno, toda cosa limitante y discordante. Consúmela ahora mismo en la llama violeta consumidora y libera a cada uno en la clara comprensión y sentimiento de su propia magna presencia yo soy como la única actividad dentro de su forma humana o mundo. Una vez más, magna presencia yo soy, barre de estas formas humanas, toda cosa limitante y discordante. Rápidamente disuelve y consume toda discordia mediante la llama violeta consumidora. Magna presencia yo soy, barre a través de cada forma humana, extrae toda imperfección y toda limitación que se encuentra en la conciencia de cada individuo y reemplázalas con la sustancia e inteligencia de los maestros ascendidos para que de aquí en adelante actúen allí con la plenitud del poder a fin de producir rápidamente las poderosas manifestaciones de la magna presencia yo soy cuando se le llama a la acción. Sostén tu dominio en el mundo emocional y dale a todos esta poderosa confianza en su magna presencia yo soy, en su pleno poder y habilidad para hacer todo lo constructivo que le pidan que haga. Ningún estudiante del yo soy le pediría a su presencia que hiciera algo que no fuera constructivo y si lo hacen la presencia sencillamente no lo haría, por ende cuando nosotros invocamos la presencia a la acción damos por sentado que lo único que se desea es la actividad constructiva de allí que hoy pongamos en acción esta actividad de la magna presencia yo soy descargada dentro del corazón de los individuos para expandirse rápidamente por todo el cuerpo expandirse por el hogar y el mundo de actividad y asumir el mando y mantener allí su dominio. ¿Aceptarán esa actividad todos y cada uno de ustedes y de ahora en adelante la sentirán todopoderosamente activa? Les comunico los saludos por parte de la hueste de maestros ascendidos, la poderosa legión de luz, la gran hueste angélica, los grandes ángeles de evas, los dioses de las montañas, el dios del oro y el dios de la luz. En toda era en que ha reinado la gran perfección, el oro se ha utilizado pródigamente por su energía pura y dadora de vida. Una vez más, la humanidad volverá a usarlo libremente para embellecer y decorar sus edificios y hogares. Aceptemos hoy y por siempre todo lo que se requiere, trátese de dinero, confianza, coraje, felicidad, lo que sea. Aceptemos la plenitud de la magna presencia yo soy que inunda nuestro mundo con eso. Es para uso de todos, mis amados. No se les puede limitar en el reconocimiento de su presencia si lo que necesitan es dinero, coraje, confianza, vida, salud, fortaleza. Allí está y considérenlo. Suena eso como una paradoja. Fin